Por toda una eternidad mi corazón nunca ha dejado de alabarte Aunque dentro de mí está, sé que no merezco respirar tu aire El aire que tú a mí me das, cuando me siento solo, abatido y triste y con dolor Vienes tú a mí, con tu amor La mañana ha llegado y siempre me está esperando Sé que no se ha ido, mi noche ha estado velando aquí Si yo pudiera volar en el aire, a ti yo subiría y estaría a tu lado Sabes que a besos te comería, con la misma fuerza que tú me has amado Oh mi señor, te llevo tan dentro, que mi cuerpo no resiste tanta alegría Qué pena que otros no estén sintiendo lo que siento Hoy en día te sentí Por ti No siento en la oscuridad, no tengo miedo porque tú estás a mi lado Cuando me tomas en tu brazo, mi alegría se crece, me siento guardado Qué bonito lo que me da, muchas veces me digo cómo te lo voy a pagar Y en mí, habita Dios, en mí Si yo pudiera volar en el aire, a ti yo subiría y estaría a tu lado Sabes que a besos te comería, con la misma fuerza que tú me has amado Oh mi señor, te llevo tan dentro, que mi cuerpo no resiste tanta alegría Qué pena que otros no estén sintiendo lo que siento Hoy en día te sentí Por ti Si yo pudiera volar en el aire, si yo pudiera volar en el aire, a ti yo subiría y estaría a tu lado Sabes que a besos te comería, con la misma fuerza que tú me has amado Oh mi señor, te llevo tan dentro, que mi cuerpo no resiste tanta alegría Qué pena que otros no estén sintiendo lo que siento Que hoy en día estés en ti Por 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 ti A